La Gavia 2015 La Gavia presenta El miércoles 30 de diciembre Su tradicional jaripeo y baile 24 montas especiales Participando las ganaderías Del Rancho La Cuesta Rancho Las Dos Cruces San José de Gallina El Gran General Rancho Los Mendoza Y Rancho El Trébol Para las Ternas de la Gavia Santo Domingo San Bartolo El Ojo de Agua Y Villa de Zaragoza En las especiales La Rata de Tamasopo En el Orgullo Potosino del Gran General Clemente Gallegos en el Alma Negra de Gallinas Gustavo Gómez en el Sexto Sentido de La Cuesta Pedro Padrón en el Jaguar de La Cuesta Jorge Rojas en el Juguete Caro de Las Dos Cruces Martín Segura en el Chacorta del Rancho Las Dos Cruces Guadalupe Colonga en el Ruso del Trébol Víctor Herrera en el Virus de La Cuesta António Carrizales en el Magnífico de Gallina Víctor García en el Dueño de Nada de Los Mendoza Fermín Medina en el Italiano de La Cuesta Octavio González en el Cubano de Las Dos Cruces Yumi Robles en el Águila Real de Las Dos Cruces Eduardo González en el Red Bull de La Cuesta Paco Suárez en el Maquinista de Gran Genal Alfredo Suárez en el Güero Polvos de Las Dos Cruces Trevencio Vasor en el Pequeño Gigante en el Trébol Adrián Suárez en el Regalito de La Cuesta Horacio Torres en el Áredo de Los Mendoza Julio Torres en el Golden Boy de Las Dos Cruces Oscar Gámez en el Capitán de La Cuesta Rodrigo García en el Sheriff de La Cuesta Ezequiel Vázquez en el Espacial de La Cuesta Y Lorenzo Zapata en el Montano de La Cuesta El puertero Esteban Hernández Los jueces Armando Martínez y Raimundo Torres Como animador del Teniente Y en el elenco musical llegan Pepe Tovar y sus chacales Y a mi chullita se va Ya se la van a llevar ¡Sí, señor! Pepe Tovar y sus chacales A tu casa no Porque dicen que no son Además, herencia potosina Preventa cien En taquilla un poco más Y por la noche Por nombre lleva en Cantinflas Un caballo muy ligero En el campo de béisbol Desde las nueve de la noche ¡Espectacular bailazo! En gran actuación llega ¡Luis Sánchez! ¡Y su corazón norteño! Además, el grupo regreso Preventa cien En taquilla un poco más Venta de boletos En lo más grupero de Cerritos Para su seguridad ¡Habrá vigilancia! ¡Es el rancho de La Palma! Si vieras Como te extraño Eres Eres